¡Ah! Hoy vamos a intentar recrear esta falda. Hay que poner mucha atención para que nos quede lo más parecida posible. Tiene una abierta en la parte de en medio, tiene cinco bolsitas de diferentes tamaños, estilo cargo de cada lado. Sabiendo esto, ahora sí, manos a la obra. ¡Ay, qué nervios! Esta falda no es para mí, es para una amiguita que me la pidió y se me hizo muy fácil porque es elástica y solo requiero una sola medida, así que no voy a batallar. Vamos a usar tela de organza que es esta transparentosa pero rígida. Es súper fácil de cortar, ¿vieron eso? Yo comencé por cortar las piezas de la falda base y vamos a darle un acabado con la overlock para que no se deshilache, algo así va a quedar. Unimos las piezas y vamos a ponerle una pretina con elástico en la parte de arriba para que ajusten la cintura. ¡Uf! Ya tenemos lo más fácil, lo que sigue es hacer todas las bolsitas y ponerlas una por una. A petición de la chica hicimos una modificación en la parte de arriba y así queda.